¡Basta! 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 ¡Basta de grupos! ¡Que no quiero más grupos! Quizá no lo sabía esperar a WhatsApp, ahora sí que sí, ya piensa en nuestra privacidad y en nuestra comodidad y por eso ha lanzado una función en la que te permite elegir quién quieres que te agregue a tus grupos, es decir, que no venga cualquiera de turno y te diga oye te meto en el grupo de la cena de navidad de este año, si no quieres meterte en grupos mira este vídeo. Lo primero que tenemos que hacer para asegurarnos de tener esta función en WhatsApp es pasar por Google Play Store y buscar esta aplicación. Si tenemos WhatsApp actualizada la última versión no tendremos ningún problema. Si vemos que tenemos una actualización acéptala porque seguramente traiga esta función y otras novedades, además de los habituales controles de seguridad. Es muy importante que tengas tu aplicación de WhatsApp siempre actualizada. ¿Pero dónde está esta función? ¿Cómo me hago con ella? Pues así de sencillo, eso sí, actualiza tu aplicación de WhatsApp tanto en Android como en iPhone. Esta función está dentro de los ajustes de WhatsApp, así que entramos en ajustes, buscamos la parte de cuenta y aquí entramos en privacidad. Si todo ha ido bien y como debería, aquí tendremos una sección llamada grupos. Es aquí donde se encuentra esta función. Pero ojo que hay opciones para esta función, porque puedes elegir quién quieres que te agrega grupos y quién no, que es lo interesante de todo esto. Para controlar esta función lo único que tienes que hacer es saber cómo funcionan estas tres opciones del menú grupos. Si seleccionamos todos, que es la que viene por defecto, significa que cualquier persona que tenga nuestro número de teléfono agendado en su teléfono puede agregarnos a un grupo. Es decir, es por defecto, como funciona WhatsApp hasta ahora, que cualquier persona nos puede añadir. Si queremos que solamente nuestros contactos puedan agregarnos, entonces seleccionamos mis contactos. Esto significa que tienen que ser los contactos de los que tienes ya el número de teléfono agendado en el listing de tu teléfono. Es decir, tú tienes su número, ellos tienen tu número. De esta manera todo es seguro y nadie puede coger tu número en un grupo de personas que desconoces. Por último encontramos mis contactos excepto. Esta es una función muy, muy, muy interesante porque nos permite elegir qué contactos queremos que nos puedan añadir a un grupo de WhatsApp, pero podemos elegir las personas que no. Si tienes un contacto muy pesado que te suele añadir a los grupos de WhatsApp, puedes marcar aquí el contacto que quieras para evitar que esa persona te agregue constantemente a grupos. No vas a impedir que te agregues, simplemente recibirás una notificación que te diga si quieres entrar o no al grupo que ha creado. De esta manera podrás gestionar todos tus grupos o al menos dar pie a que unas personas sí y otras personas no te añadan a un grupo. Oye, Darth Vader, ¿verdad es que tú no me vas a agregar a ningún grupo sin que yo quiera? Bueno, ni con toda la fuerza del poder de los Jedi podría hacerlo. ¿Por qué? Porque tengo el truco definitivo. Hay una forma para que nadie, absolutamente nadie en WhatsApp te agrega un grupo. Míralo. Este truco definitivo para que absolutamente nadie te pueda agregar a un grupo de WhatsApp consiste en utilizar esta última opción del menú grupos dentro de privacidad. El truco está en que si elegimos todos los contactos, entramos a ver qué contactos pueden y no pueden agregarte un grupo y seleccionamos todos con este botoncito de aquí arriba, significará que ningún contacto de los que tienes en la agenda, que son todos, puede agregarte a un grupo. Actualizamos y ya está. Actualmente nos pone que tenemos 530 contactos excluidos de la función grupos. Esto significa que cualquier persona que quiera agregarnos un grupo no podrá hacerlo o no lo podrá hacer directamente. En cambio, WhatsApp nos informará de que tenemos una petición pendiente para permitirlo o denegarlo. De esta manera, si no quieres estar en más grupos podrás evitarlo. Das a que no quieres una nueva invitación y te libras. Así de fácil. Pues ya estaría. Ya sabes cómo evitar que te agreguen a un grupo de WhatsApp, ya sean amigos o desconocidos, ninguno te va a molestar nunca más. Y ya sabes que si te ha gustado este vídeo me puedes dejar un me gusta. Si tienes alguna duda o algún comentario sobre cómo se hace todo esto, pues aquí abajo en la sección de comentarios y yo te respondo. Pero lo más importante antes de que te vayas de este vídeo es que te suscribas a nuestro canal de ToExperto.com en YouTube y que le des a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise de nuestros nuevos vídeos. Yo me voy a vivir feliz sin más grupos de WhatsApp. ¡Chao! ¡Basta! ¡Basta! ¡No quiero más grupos! ¡No! ¡Madre mía! ¡Madre mía Lacti! ¡Madre mía Lacti! ¡Nidia que es un poquito más rebajado! ¡No! ¡No quiero más! ¡Basta! ¡No ! ¡Esto! ¡No quiero más! ¡No quiero más!